Y que onda amigo de Youtube, soy Tukomas, en esta ocasión les traigo un nuevo video Este, para nuestros Androids, trata de la aplicación Need Days, que aquí está Y esta aplicación, como el título lo dice, es idéntica a Spotify, este, abramosla Este, aquí, como verán, desde un principio, este, todos en japonés, así que, oh coño, un mensaje Aquí pueden buscar las canciones que desean ustedes Yo aquí tenía varias, aquí de calle 13 Y aparecen todas sus canciones Este, también la pueden descargar, pero, o sea, le dan Oh, espera Le dan click Y aquí donde está la flechita es para descargar Y este dice, les guarda automáticamente Otra funcionalidad que tiene esta aplicación Es que, aunque no tengas internet, pero hayas escuchado la canción anteriormente Se te queda guardada y en cualquier momento la puedes escuchar Aunque no la hayas descargado Y este, eso sería todo amigos Solo cuídense, denle like, favoritos Y suscríbanse, estaré subiendo así cosas chidas Pero de vez en cuando Y no caigan en los pendejos que Quieren venderles cuotas Spotify Premium Porque son, es obvio que lo sacan con beans Así que mejor usen esto y yo les dejaré todo gratis A mí no me importan esos pendejos Bueno amigos, yo me despido, salió con más Bye ¡Gracias por ver el video!